Imagínate tú y yo esta noche Haciendo posible lo imposible Y ese beso que no me negaste Al final tenga que ser el causante Te quiero y eso lo sabes Te lo demuestro con cada detalle Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentren Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que confesar Que tú me gustas un poco más Y también me pierdo solo en tu mirada Que cuando te tengo no me falta nada Tengo razones para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentren Esta noche está puesta para nosotros Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro Y nos miramos Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme solo un poco